Continuamos amigos aquí en Amortiguadores Ortiz en esta bonita tarde, ya saben los precios bajos, la mejor atención siempre en Amortiguadores Ortiz y agradezco enormemente a la bellísima Karina que me acompaña en este programa especial, que te parece mi querida Karina las promociones de Amortiguadores Ortiz No, la verdad es que yo los invito a todos para que vengan aquí a Amortiguadores Ortiz porque es un excelente servicio, la verdad tienen 30 años de experiencia y yo acabo de arreglar mi carro aquí y la verdad es un servicio que no se van a arrepentir así que los invito a que vengan aquí amigos, a que traigan su carro y todo para que aquí les hagan un buen, un buen, un buen servicio, de verdad Bueno, para que vean, dambitas, una dama es exigente porque una dama tiene que ir a la oficina, a su trabajo, no sé, a la maquiladora y aparte llevar a los niños, verdad, que a la escuela y qué mejor que ir bien seguros después de que tuviste un buen servicio de los expertos profesionales a Amortiguadores Ortiz porque mi querida y hermosa Karina son ya 30 años de gran servicio Ya, ya 30 años que la verdad, este, por algo ya duraron muchísimo tiempo y vamos por más años, entonces, este, aquí vengan y de verdad no se van a arrepentir porque es un excelente servicio Karina, ¿qué te parece si invitamos al hombre que adquirió este concepto, al hombre empresario, al gran padre, al gran patrón, mi querido amigo Víctor, Víctor Ortiz Te felicito Víctor Ortiz por esta gran venta anual que se ha hecho ya una bonita tradición Sí, Martín, este, como decía Karina, es una de nuestros clientes, viene con frecuencia aquí con nosotros y la verdad, 30 años se dice fácil, pero es batallar, es luchar, es la atención, el servicio, es perseverar Entonces, si ya tenemos 30 años, yo invito a los clientes a que lo comprueben Véngase con nosotros, no ande batallando, no ande batallando en otro tallercito similar Véngase con nosotros, garantía, atención, servicio, respeto Usted puede mandar a su esposa, puede mandar a su hija, aquí hay respeto Tenemos 30 años y eso es garantía de la atención, del servicio Véngase con nosotros, los invito Él es Víctor Ortiz, el hombre pues que dirige este importante negocio Ya son 30 años, recuerden que hay negocios que nacen y de repente ya no los vemos Porque él lo dijo, falta de respeto, falta de dar un buen servicio Y amortiguar el sorteo, se distingue por calidad y servicio de primer deber Mis amigos, vamos a continuar en la gran fiesta Karina, ¿quieres bailar rico y sabroso? Claro que sí, vamos a bailar una cancioncita acá, suavecito, suavecito Órale, vámonos mis amigos, aquí estamos en vivo En esta gran fiesta, en este gran evento Y amortiguar el sorteo y los dejamos con Eclipse Marteño La fiesta continúa Y amortiguar el sorteo y los dejamos con Eclipse Marteño Y amortiguar el sorteo y los dejamos con Eclipse Marteño Y amortiguar el sorteo y los dejamos con Eclipse Marteño Yo quisiera hacer, como la flequita, para meterme al alma de la muchachita Yo quisiérate, con una flequita, pa' meterme al alma de la dulce Yo conocí a Poncho y te canto con plancha Yo conocí a Poncho y te canto con plancha Yo conocí a Poncho y te canto con plancha Yo conocí a Poncho y por agenda, con tremenda plancha No quisiera ser como tu flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas No quisiera ser como tu flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas